Un 14 de octubre de 1991 inició sus actividades la institución educativa Diego Thompson de Peralvillo. En esta semana está cumpliendo su vigésimo aniversario. Hoy los niños realizaron juegos recreativos en el frontis de su institución educativa como parte de estas actividades con la participación de los padres de familia. El director de la institución educativa Alfredo Limas Maquín señaló que su objetivo es buscar cada día la calidad educativa y una educación integral. La escuela Diego Thompson está de aniversario durante toda esta semana. Iniciamos el día lunes con una serie de actividades conmemorando el 20º aniversario de nuestra escuela. ¿Cuál es el objetivo de Diego Thompson en este nuevo aniversario? Bueno, como cada año nos planteamos nuevos retos, nuevos desafíos, objetivos, siempre buscando calidad educativa desde luego y siempre amputando al mejor avance, al aprendizaje de toda la niñez. Es lo que la escuela en estos 20 años que ya está conmemorando, viene realizando, brindando una educación sobre todo integral, basado en los principios bíblicos, los valores morales, cívicos, patrióticos, que han venido a menos en los últimos años en nuestra niñez, en nuestra juventud chancayana. Pero por lo visto, por lo que esperamos aquí en la institución, es brindarle justamente eso a los padres, a los niños, y no tan solamente allí, sino que siempre apuntamos también a darle una calidad en lo que es la educación, en las distintas áreas, todas mandadas por el ministerio. Profesor, aproximadamente, ¿cuántos alumnos estudian en este centro educativo? Mire, durante los 20 años la escuela que viene funcionando ha ido, gracias a Dios, año tras año, superándose en diversos aspectos en la población estudiantil de la misma manera. Recuerdo los primeros años cuando iniciamos tan solamente con dos grados, un promedio de 20 niños. Actualmente estamos contando con un promedio de 150 niños en ambos niveles, en el nivel inicial, en el primaria, que son las dos modalidades, dos niveles que la institución brinda. Bien, gracias profesor, y su saludo entonces para los padres, los niños y los docentes que forman parte de esta institución. Bueno, un saludo muy caluroso, afectuoso a todos los padres, sobre todo mi agradecimiento por su colaboración y participación en este aniversario. Se está viendo bastante algarabía, de parte de ellos mucho entusiasmo. También el saludo a todos los niños que son la razón realmente de nuestra institución, y a todo el público de Peralvillo, de Chancay, por habernos acompañado en este 20º aniversario. ¡Gracias!